Un poco de mi tarda, no había mucha gente en Lisboa, estaba conversando Pero siento un amor que me miraba, con todo el vino en pleno, del ganas, un coste caramelo Y sé que el amor es como un proceso, si yo no te juro que es mentira, mi alma y la muerte en este momento Y siempre ocurre pero reciba, y siempre ocurre pero reciba, no es igual, me estoy enamorando Sé que para toda la vida, me estoy enamorando, sé que para toda la vida ¡Gloria! 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 ¡Vamos! Echaba con la escalera, no fue la primera, tu muchacho no llamaba y salió Vamos yo, si buena gente, toma que esto te hace calor Si en un segundo la puso a dormir, si en un segundo la pudo le decir Cuando ella vio los ojos, estaba tirada en un carril Fuerte, de... Perceras de amor, la presentación que me quedo al final Muchas gracias por el cariño Era increíble, su conducta era terrible, le contaron con un par de lobos, asaltando personas de su nación Con su mirada, el amor ya no moraba, pero eran tan bellos sus ojos, que todos se miraban en su realidad Cuéntame, cuéntame sobre tu vida Te ataré, te quieres decir con la vida Oh 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 Mami, mama, tamañando me acerqué como un beso la oficier Sentía la cara como piedra, a la cocina para hacer Y me preparé un café, al menos iba a tomar ¿Qué voy a hacer? Cuando en la cama me da vuelta, me agarro y no lo puedo pintar Cuando en la cama me da vuelta, me dedico no puedo bajar Cuando en la cama me da vuelta, nada me queda solo esperar Cuando en la cama me da así, así, así La 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 Y si fuera a gloria, haz tenido sola, puestas de pasadita ¿Qué rara tu ropa? Yo creo que debe ser por acá ¡Qué bello! ¡Qué bello son tus senos! ¡No es libre de verano! Pero nada, mi idioma tan solo me dice ¡Por rojo, pojo, pojo! ¡Las dos! ¡Ay, vos! Resbalaré Despeccionaré entre tus montes ¡Voy a ti, me fuerte! Resbalaré ¡Como la! La 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Ya vamos subiendo mi temperatura Ya voy subiendo